Anoten, Diosdado Cabello arremetió contra Luis Fonsi y el dúo Mau y Ricky. Diosdado Cabello lanzó en su show televisivo de este miércoles pasado una serie de quejas por el venidero concierto del artista puertorriqueño Luis Fonsi y la grabación del dúo venezolano Mau y Ricky, hijos del cantautor Ricardo Montaner. Global Boleto Venezuela, adivinen quién quiere venir para Venezuela. Luis Fonsi. Luis Fonsi que venía hace un tiempo y se arrepintió porque yo hay que lo mencionar en este programa. Bueno, lo vuelvo a mencionar. Viene el 27 de octubre, anoten por favor lo que deben anotar. 27 de octubre Caracas, terraza del CCT, anoten lo que tienen que anotar. Entradas a la venta en Confetti, Centro Líder, Tienda Haga del Centro Zambil, Hurvan, Cumple del CCT, Global Boleto, Hack, Spen, Rainbow y no sé qué es esto que está aquí. Anoten lo que tienen que anotar. Porque este caballero, iLife Foundation, gracias Luis Fonsi por sumarte a esta noble causa. La música será el lenguaje universal que nos unirá a todos para el ingreso de la ayuda humanitaria. Apoyando la invasión contra Venezuela. ¿Saben qué es lo que ocurre? Miren, ¿saben qué es lo que ocurre? Que ellos para ganarse en Estados Unidos, lo que se gana aquí en Venezuela tienen que hacer 10 conciertos. 10 conciertos. Porque allá son uno más de todos los que existen. Tienen que hacer 10 conciertos con uno solo. Pero el tipo quiere venir a Venezuela. Aquí están los hermanos Mau y Ricky Montanero. ¿Quiénes son esos, Dios mío? Hijo del cantante Ricardo Montanero, un fascista. No tengo nada en contra de los muchachos, ¿no? Visitaron Venezuela para disfrutar del paraíso terrenal llamado Choroní. Donde grabaron escenas del que será su próximo video musical. Casualmente, Mau y Ricky saben que es momento de unirnos y actuar por una Venezuela con futuro. Te invitamos a donar ingresando a Venezuela, iLife Foundation. O sea, los que intentaron invadir a nuestro país. A ellos se les olvida eso, ¿eh? Y hay que recordárselo. ¿Verdad, Luis Fonsi? ¿Verdad, Luis Fonsi?